Vale... ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ah! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Fuego! Sigo diciendo que este juego sea más rápido que el 4, me parece increíble. ¡Fuego! 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 ¡Que vienen asesinos! ¡Vamos a estar por ellos! Y a los otros también, a ellos, no te preocupes Toma Toma Hoy, no Hoy solamente nos hemos taqueado dos A lo largo del directo De hecho, uno Está en nuestra flota De hecho, me acabo de recordar Que más o menos ya tendría que haber terminado la misión de flotas Habrá que mandar un navío de guerra Vaya, no puedo Habrá que mandar Esto ¿Qué hace lo que pasa? ¿Qué hace lo que pasa? Vale. ¿La habilidad de...? ¿De qué? ¿La habilidad de qué? ¿Eh? 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 El resto son ya cosas normales, ¿no? Plan. El resto son las cosas normales, ¿no? ¿Y por qué el asentamiento no sale...? ¿Por qué no sale en azul este? ¿Por qué no sale en azul este? ¿Por qué no sale en azul este? Bueno... Eso será problema del lobo de... dentro de unos minutos. Nadie está a salvo. No pasa nada así. El rey dentro de poco perdonaba un poco los cabales, la cabeza. ¿Te volverá lobo? No pasa nada así. 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 Sí, tu fusil me está tocando los huevos. No pasa nada así. No pasa nada así. No pasa nada así. No pasa nada así. A, 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 A... Si mejoramos Lo antes posible Vamos a enviarlo a la flota Si mejoramos lo antes posible El barco a tope El resto ya está Creo que es por aquí Si Si mejoramos lo antes posible ¡Vamos! ¡Vamos por culo! ¡Vamos! Esto es un cañón, pero es como si fuese una pistola. Hace el mismo daño. Le tienes que dar al tío prácticamente. O sea, no lo entiendo. ¡Fuego! ¡Vamos! ¿Una cañonera? Pues no. ¿Otra cañonera? Pues no. ¿Sentías que tenías superioridad porque ibas con dos cañoneras? Porque te equivocabas compañero. ¡Vamos! ¡Fuego! 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 ¿Que no más quieren? ¿Me pregunto? Por favor... Que...pero...pero... ¡Ansia viva! ¡El Dreyhard! ¡Total, eh! ¡Total, eh!